Madre mía que llego tarde, madre mía que llego Pero, pero, Eva Vamos Pero, Max, vamos Pero, ¿me estabas esperando? Claro, ¿dónde voy a estar en chino? Ostras, que llegamos súper, súper, súper tarde Espera, un momento, espera, 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 espera Hola Eh, hola, profesor Jorge ¿Podemos pasar? Hemos tenido un incidente Vale, vale, muchas gracias Vale, aquí, siéntate, siéntate Bueno, soy el profesor de cocina Como ya vieron Y pues hoy vamos a empezar a hacer pizza Y quiero que dos alumnos pasen para hacerlo Y en este caso elijo a Max y a Iria Ay, me cago, que me ha tocado De acuerdo Que me ha tocado, vale, ¿quién lo haces primero? ¿Lo hago yo? ¿Te parece bien? Sí, sí, anda Vale Madre mía, no prometo que lo que vayáis a probar Sea lo mejor de vuestra vida Porque no tengo ni idea de cocinar Pero lo voy a entender Eh, no te rías, la rubia Que te estoy escuchando Vale Yo he sido Eh, bueno, pues quien haya sido Que tú eres muy provocadora A ver Eh Disculpa Eh, a ver, a mí me gusta No, de lado, no, de lado, no Por Dios A ver Mmm, ¿esto qué es? A ver, tenemos por aquí salchichón Vale Y bake Vale, me parece bien Vale, pues primero tomate Que el tomate no puede faltar Voy a mirar Uy, este tomate No sé si está No pasa nada Voy a echarle un poquitín de queso Ay, madre mía Qué pintaza Eh, yo lo voy a echar todo Que siempre cuando le echas todo Es lo mejor que le queda el sabor Profesor, ya voy, eh Jorge, ya voy Vale Lo voy a poner a cocinar Perfecto Vale Y ir preparando ya Porque, madre mía Os va a encantar Vale Tengo por aquí esto Vale, profesor Ya lo tengo, Jorge Ya lo tengo Vale Voy repartiendo a A los alumnos Sí, sí, sí Vale Fila por fila, por favor Vale Eh, uf La peor fila Toma, Lucy Un pa' ti Otro pa' ti, Sofía Y otro Para ti, Mico Vale, tenemos que esperar, ¿no? A ver qué dicen A ver que lo prueben Y a ver qué os parece No vale que porque os caiga yo Pero qué ha llovido Oye, yo no he sido, eh Vale, qué les parece A ver, qué os parece Esto se ve raro Y además tiene un gusto Bueno Está crudo ¿Cómo que está? Eh, no, profesor Profesor Lo que pasa que el otro día Es que tú te lo puedes creer, Eva El otro día Es que el otro día Discutí con ellas Y todo lo que haga yo Les va a parecer mal Les va a parecer mal Pero bueno No pasa nada Yo creo que ha dicho Que está súper bueno Vale Voy a pasarlo por aquí Igualmente No les hagas muchos casos Mira, toma Uno para ti Y usted sabe De dónde se saca eso Para saber si él tiene razón Eh, por favor Señorita Sofía Cállese Es que es muy pesada Profesor Es muy pesada Puedes tomar asiento Y para la próxima que hable Va para la dirección Madre mía Y ya puedes pasar a hacer tu pizza Vale De acuerdo Aquí la dejo Vale, perfecto Es que encima Y para la próxima Para la próxima clase Vamos a elegir a dos más Participantes Vale Perfecto Vale Es que Eva Te puedes creer que me ha tocado Repartir la pizza Las de Las del final Es que no No, no Yo no No valgo para disgustos La verdad no valgo para disgustos Vamos a ver cómo la hace Iria Eh, profesor Eh, Iria ¿Qué fila le va a tocar? ¿Le va a tocar la de atrás? Bueno, la del medio Y la primera La del medio y primera Se canta Vale, perfecto Ok, de acuerdo A ver cómo la tiene Ay, ya está Ya está aquí Está caliente Iria, está buena Espero que sí Aunque eso lo deciden ustedes Vale, para Diego Para mí, para mí Que tengo hambre Vale, vale Ya lo tengo Vale, a ver Gracias ¿Podemos probarlo ya? Profesor Sí, pueden probarlo A ver Cómo está esto Oye Oye Pues está muy bueno Está sabrosa Está sabrosa Creo que me he quemado un poquito la lengua Pero por lo demás Todo ok La verdad que está muy buen Yo creo que le daría un 8 Un 8 o un 9 Le daría yo No sé los demás Qué nota le darían Porque las demás Ya ves Yo un 8 está bien Está muy buena Gracias Está súper súper bueno Está buenísimo Vale ¿Algo para comentar? No, yo creo que no Supongo que mañana en clase tendremos Nos volverá a tocar Pero nos tocará distintos ¿No? Entiendo Sí, sí, sí Distintos compañeros Cada día Por dos personas Vale, perfecto Vale, pues muchas gracias Profesor ¿Nos podemos ir ya? Sí, vayan a receso Y luego tienen que ir a otra clase Vale Pues nada Pues nos vamos ya Un momento, un momento, un momento Por favor Todos sentados Por favor Un momento Vale, vale, vale Sentad ¿Qué quiere este ahora? A ver Quiero comunicaros una cosa Que como somos todos nuevos Y no nos conocemos Pues seguramente no lo sabíais Pero os explico Dentro de poco Es mi cumpleaños Y quiero invitaros a todos A una fiesta Para que nos conozcamos mejor ¿A todos? Y para llevar una nueva O sea, una Sí, ir a todos Una mejor comunicación Para que estén todos en clase Tranquilos Pero Diego Las del final ¿Tú estás seguro que quieres Que vayan a tu cumpleaños? No pasa nada No pasa nada Tenemos que estar todos Vale ¿Y se sabe dónde va a ser? Lo digo para más o menos Saber si tengo que llevar Tengo pensado en la piscina Pero igualmente Os enviaré un mensaje Que tenemos en el grupo de clase Y os diré exactamente Dónde, cuándo y todo Vale Vale Pues perfecto Pues vale Ya está Ya nos podemos ir Vale Adiós Adiós profesor Adiós profesor Adiós Adiós Voy a esperar a Eva Eva Vamos ¿Me puedes llevar a casa? Que yo no llevo coche Básicamente porque Vale, vamos Vamos Madre mía Me he puesto súper nervioso Eva No me creo que me haya invitado A su cumpleaños Ah, bueno Es que tú Perdona Tú no sabes de él Nada, nada Nada Ya, ya Bueno, creo que ahora En el coche Te lo voy a contar Eh, cuál De todos los coches Es bueno Veo que Que por aquí ¿Cuál es? ¿Es este? No, no Es que mi coche está cambiado Ah, está en otro sitio No, no Está aquí Pero es que no Me dio para desaparcarlo Y aquí está Ay, pero serás vaga Cambiaste el coche Vale, vale Perfecto, perfecto Vale Pues si no puedes Cuidado, cuidado A ver si atropellas a la de rubia Atropella a la tropa Bueno, no Ya se ha metido en el coche Que bueno Básicamente Que te tenía que decir Una cosa Yo creo que ya tenemos La suficiente confianza Y me gustaría Pues Decirte lo que yo pienso Y que tú En todo momento También puedas decir Que lo que piensas Y lo que sientes Y como ves Básicamente Tengo que decir Que me atraen Me atraen los chicos Y Sí Y Me Uy No me atrae Pero siento como Cosquillitas por Por Diego No sé si será una confusión O no sé qué será Pero Pero la verdad Que tengo Tengo mucho miedo En realidad De lo que puedan pensar Y de todo Y saber que no tengo amigos Que Que yo que sé Que también Les pase lo mismo Jope pues Pues la verdad Que me rayo un poquito Pero bueno Es básicamente Que sí Que siento por Diego Que guay Me pegáis un montón Pero como que guay Es Pero que pegáis un montón Pero lo ves una cosa normal Sí ¿Por qué no? Vale, vale Oye ¿Dónde está tu casa? Que me he perdido No, no es que está aquí Pero es que di la vuelta No sé por qué Pero di la vuelta Ah, vale, 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 vale No quería interrumpir tu momento Bueno, va a ser Ah, hoy Lo siento, lo siento, lo siento Vale Pues Por aquí Vale Básicamente te he dicho Que me llevaras a casa Pero ya sabes Que en realidad Quería que me llevaras a tu casa Porque Tenemos que hablar este tema Porque No sé si No sé si tomarlo Como una cosa Que es normal O no Y pues quería que Decirte que Al yo sentir Por Por un chico Que yo tengo la sensación De que tú también Sientes Por una chica Que se llama Iria No quiero poner palabras En tu boca Que no son Pero Básicamente Era por si quieres hablar De algún tema en concreto Respecto a eso Pues No sé Pues básicamente Que tenías Para hablar conmigo La verdad ¿Sientes Por alguien ahora? Sí La verdad es que sí Estás con alguien Sientes por alguien Cuéntame ¿Qué ha pasado? Estás con Iria Sí No puede ser Estáis juntas Sí Pero no se lo diga Por favor Lo sabía Lo sabía Y la discusión Y la discusión ¿Por qué era? ¿Qué te tiró en cara? Es que A ella no le gusta Que la gente sepa Que somos En plan novia Porque Piensa que la gente Le va a decir algo Como yo Le pasa como a mí Y encima está celosa Pero está celosa De nuestra amistad O porque quizás Se piensa que Tú sientes algo por mí O que yo siento por ti Y estoy intentando Llevarme contigo Para que acabemos juntos Sí Es eso Exacto ¿Qué es eso? Estamos mal Por eso O sea Es que Ostras Y ella no sabe Que me gustan Madre mía Pues algún día De estos Si saca el tema O algo Le podrías decir Que me gustan los chicos Que no estoy en ningún momento Interesado por una chica Al menos de momento Nunca se sabe Puedo que ahora me gusten los chicos Y dentro de dos días Pues me gusten las chicas O me gusten ambos Pero bueno Básicamente Madre mía No me creo que te lo haya dicho esto No lo sabía nadie No lo sabía ni mi mejor amigo Y yo estoy súper nervioso No puede ser Bueno Pues Pues vale Pues Uy estoy súper nervioso Pues me alegro un montón De que te guste ir Ya yo ya voy a ir tirando para casa Que ya sabes que Que estoy aquí al ladito Pues estoy súper orgulloso De que hayas Yo que sé De que La confianza que hayas tenido La hayas tenido conmigo Se agradece mucho 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 Muchas gracias de corazón Adiós Eva Nos vemos mañana Bueno Nos vemos mañana Y tenemos que ver Porque si es en la piscina No tengo bañadores Tendremos que ir a mirar Si hay algún bañador Por aquí cerca Que he visto que hay una tienda De shopping Pues nada Vale vale Eva Adiós Nos vemos Adiós Madre mía No me puedo creer Que me haya invitado Diego Y que encima Le haya dicho a Eva Que me Que me atrae Diego No me lo creo